Música No tengo un copa picanista No he la intención tocando así Dicen que yo soy negra de razón ¿Qué culpa tiene papá? No sé No hay corazón tatuado aquí Que mi tumba no toca comprar Mi música no tiene nada Se cambia tristeza por gozo Vine duro y a mi ser Cambia la rutina, sí Vine duro y a mi ser Cambia la rutina, sí Comparte el canto original Se alimenta de la fe Cosa sigue original Reconculto y cualquier Si con país es nuevo Cosa sigue original Comparte el canto original Se alimenta de la fe en Dios Cosa sigue original Quédale Este corazón Oído Oído De Barranquilla te va Un saludo a Panamá Un abrazo a corazón De Barranquilla te va De parte de la verdad A Cartagena le va Me inspiré Me inspiré Le canto rico a San Andrés Baila bien Me inspiré Me inspiré Le canto rico a San Andrés Baila bien Baila bien Abrazame así Que si te abrace otra vez mamá No fui yo la propia pasión En la misma pasión Es la virtud La virtud De bailar Baila papá Baila mamá Que esto está bueno Y todo Baila papá Baila mamá Que esto está bueno Baila papá Baila mamá Que esto está bueno Baila papá Baila mamá Que esto está bueno Oído, oído De Barranquilla te va Un saludo a Panamá Un abrazo a corazón De parte de la verdad A Cartagena te va Oye, me inspiré, me inspiré Le canto rico a San Andrés, baila bien Me inspiré, me inspiré Le canto rico a San Andrés, baila bien Me inspiré, me inspiré Le canto rico a San Andrés, baila bien Me inspiré, me inspiré Le canto rico a San Andrés, baila bien Baila mamá, baila mamá, que esto está bueno Apriétame así Baila mamá, baila mamá, que esto está bueno Que si te ven si aún no está mal Baila mamá, baila mamá, que esto está bueno No fui yo, la propia mentira fue Abrazame así Baila mamá, baila mamá, que esto está bueno Que si te ven si aún no estoy yo, la misma patrillo que él Baila mamá, baila mamá, que esto está bueno Baila mamá, baila mamá, que esto está bueno Baila papá, baila mamá, que esto está bueno Baila papá, baila mamá, que esto está bueno Baila papá, baila mamá, que esto está bueno Oído Oído